Gracias, me encuentro en Halloween Horror Nights en Universe Orlando y estoy a punto de convertirme en un monstruo. Verán este proceso y cómo llegan las personas a espantar a los visitantes de este parque. Este es Evan, el maquillista. Llegaron los expertos. Evan, uno de los mejores maquillistas del país y creador de los monstruos más espantosos. Y Celiana, quien me daría las instrucciones para poder asustar como toda una profesional. Este me disfraz. Es elegante, ¿no? Ay, qué glamouroso. Y dónde está las lentejuelas. El glamour se acabó. Ahora va a convertirte en un monstruo. Ya con mi ropa de vagabunda, estaba lista para la horripilante transformación. El primer paso fue asegurarse que las piezas de silicón que el maquillista creó especialmente para mí fueran de la medida perfecta. Ah, dice que va a ser asqueroso. Ay, qué lindo. Comenzó a mezclar la pega especial para aplicar las cicatrices y así comenzó a desfigurar mi rostro. El maquillaje lo aplicó con una pistola aerográfica. Ahora, una decisión importante. Mi opción es quedarme con dientes blancos o dientes con sangre. Acertaron. No solo tenían sangre, eran verdes y amarillos. Ahora es el momento de la verdad. Estoy linda, ¿no? Es pretty. Pretty disgusting. Casi lista para asustar, pero ahora necesito datos sobre la zona que me toca, acid assault o asalto en ácido. El área que tú estás, por eso es que tú te ves así, es porque cayó una lluvia de ácido en la ciudad y los edificios se están derrumbando y las personas se están como que desmitiendo así, parecen vagabundos. Por eso es que tu maquillaje parece a ti que la pieza está despegándose de tu cara. Y esto de dar miedo tiene su técnica. Y hay tres sistemas que son básicos que tienes que saber. El primero es, no se toca a la gente. El segundo es que tú estás caminando y siempre estás buscando a esa víctima que no te está mirando, ¿verdad? Y de pronto, asustas y te vas. Que eso es lo que es entretenido. Y cuando coges ese momento de susto de las personas, te vas a sentir tan contenta porque fue, lo logré, lo asusté. Pero claro, tienes todo lo que necesitas para asustarlo. Y ahora llegó el momento de asustar. Vamos a ver cómo me va. Les cuento que esto no es nada fácil. Hay que encontrar el momento adecuado. Y sorprenderlo sin compasión alguna. Después de todo, mis víctimas recibieron exactamente lo que buscaban, la diversión del terror. Y como ven, esto de asustar es bastante divertido. Desde el universo de Orlando, Halloween Horror Night, yo soy Mariana Rodríguez. Continuamos con más. Yo soy Mariana Rodríguez. Voy a dar. Voy a dar. Voy a dar. Voy a dar.